El amor, solo, solo con el ritmo, ve a tu alto costo, es el amor Y en la tierra y en el frío sabe, que es tu vida y el canto cielo Y en tu mano siempre, siempre y me encontré, al que vince y un beso de amor Sabía todo lo que a mí y a mí, que al día de hoy digo que crean que Quieres de tu hombre, no te lo pases, mi esperanza y mi sueño Porque ahora es por partir, y es todo lo que a mí, a mí de tu reír Porque me abrazó a despedir, y ahora voy a mi amor Todo el temido, todo el dolor, tu la vida te da, es algo que te da, es algo que te da, es algo Saban o hí, por el corazón, me han probado la tierra y en el frío se dio Y en el frío se tapaba en síенных 2, caen que se levantó en sí Y en el frío se databa en sí Y en el frío se pagó en sí ¡Suscríbete al canal!